En su calidad de exautoridad política, más allá de estar sujeto, como todos los ciudadanos, a la justicia común, también usted hubiera sido, hubiera podido ser susceptible de una investigación, por ejemplo, a nivel del Congreso. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización está en manos de su movimiento, de Martín Belaunde, que es el presidente, y eso también genera cierta suspicacia de algún sector, porque, claro, dicen, ok, Humala pone de presidente de la Comisión, quizás más codiciada del Congreso, a un hombre de Castañeda Locio. Martín Belaunde hace diversar anticorrupción, no es de solidaridad nacional, es una persona totalmente al margen de estas cosas. O sea, no tiene que ver en absoluto Martín Belaunde. Se pueden hacer un montón de afirmaciones, sobre todo este caso, pero realmente eso no corresponde a ningún tipo, y lo va a ver en el transcurso del tiempo a beneficio mío. He sido investigado ya, he sido investigado por la Comisión del Congreso, luego también al Poder Judicial, hemos concurrido ya a la Contraloría por pedido mío. Así es las cosas. Lo que pasa es que quieren ensuciar la cuestión. Primero pregúntémonos, ¿el pago es así nomás porque se nos ocurrió pagar o es la obligación de pago de una sentencia? Se le paga a una persona jurídica que puede estar podrida o lo que fuere, pero se le paga porque se ha sustituido en los derechos del acreedor que era Relima, y que la municipalidad no se puede oponer. ¿Se ha ahorrado? Sí se ha ahorrado. ¿Ha pedido alguien la investigación? Sí, el alcalde. ¿El alcalde interviene en eso? No, no interviene en eso y eso demuestra la transparencia. Primero por la ley de municipalidades y por el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad. Claro, usted no intervino directamente, pero es el garante de los recursos municipales, ¿verdad? Fíjese, fíjese, aunque parezca mentira Beto, el otro día también he recibido una denuncia por una empresa que no le han pagado en protransporte, me parece, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Si pagan porque pagan, y si no pagan, no pagan. Es decir, estamos cultivando nosotros la cultura del no pago, del perro muerto, aún por mandato judicial, por prelación, por la ley de transparencia, la ley de endeudamiento público. Y se ahorran 10, 12, 14 millones. Dicho, dicho por peritos nombrados por el Poder Judicial, por la Contraloría General de la República. Y finalmente, el más interesado yo, si es que hubiera algo, soy yo. Por eso hago todo este tipo de acciones. Bien, pasando al tema estrictamente político-electoral, el día lunes emitimos una entrevista con el excompetidor suyo, Alejandro Toledo. Y él sostuvo que tuvo que enfrentar a los candidatos de Alan García. Que durante la última elección, García puso todas sus fichas en la candidatura, primero de Castañeda, luego de Keiko y luego de PPK. ¿Qué tendría que comentar sobre esta afirmación? Yo creo que es desafortunada esa afirmación, ¿no? No corresponde a ningún tipo de realidad y que pueda tener sus preferencias en su derecho de el presidente de la República, porque finalmente tampoco deja de ser una persona con todos sus derechos. ¿No es cierto? Lo segundo es que me haya dado alguna ayuda efectivamente, ¿no? Él se mantuvo bastante al margen del proceso, ¿no? ¿Mantiene usted una amistad con Alan García? Sí, claro. Claro. La he tenido, la tengo desde la universidad. Y la mantengo. Pero, en este momento, y esta es una coincidencia, están compartiendo los titulares por ser protagonistas de sendas investigaciones, ¿no es verdad? En el Congreso se ha formado ayer la mega comisión para investigar a Alan García, y el mismo día usted aparece como acusado en el caso comunicorio. Coincidencia, ¿no? Son raras coincidencias que se dan, muy raras, muy raras. Espero que haya sido solo eso, una coincidencia, una casualidad, digamos. Aunque dicen que en política no hay casualidades, ¿no? Pero de todas maneras no vamos a tomar en cuenta eso y vamos a pensarlo con buena fe. Son coincidencias, exclusivamente. Pero que en ninguna se haga abuso. Eso es lo único que quiero. Que se sepa la verdad, que se sepa la claridad. ¿Sabe qué, Beto? Por eso es que nadie quiere trabajar en la administración pública. ¿Usted hace obras? ¿Por qué hizo obras? Todos estos de haber bajado pasivos, todos estos actos, es lo que nos permitieron obtener clasificación triple A, para obtener bonos, 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 entrar al mercado de capitales, para hacer tanta obra. ¿Por qué no se han preguntado, fíjese usted, Beto, ¿por qué no se ha preguntado a la gente cómo es que se ha hecho tanta obra y no hicieron anteriores alcaldes? Yo si fuera mal pensado y también tuviera hazaña, odio, ¿sabe qué podría decir yo entonces? ¿Por qué no se ha hecho ni una obra en este trayecto? Entonces la plata se la han robado. Y cuando uno hace, no. Igual cuando estuve en el Seguro Social, yo lo recibí sin alimentos, sin medicamentos, con trabajadores, sin pagos, lo dejé saneado. Con 800 millones de reservas hicieron trasplantes, lo más avanzado y con tranquilidad. Y en ese también me procesaron por los Ipskart, que después, por cierto, se fue abajo todo, pero fue un escándalo terrible. Me acusaron hasta de secuestros y cosas por el estilo. O sea, esto se ha convertido en un deporte. Por favor, que hagan, que construyan. Ahí hay los órganos de control, ahí está la Contraloría General de la República, que ha emitido un informe favorable a nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo que ahuyenta también al trabajador. Yo llamé y le voy a contar una anécdota. A una persona cuyo nombre lo voy a obviar para que presidiera la caja metropolitana, hace mucho tiempo, y me dijo, y ella había tenido, esta persona, un cargo muy alto en el ejercicio público, y me dijo, mira Lucho, yo no vuelvo más, no robé absolutamente nada, y es cierto, es una persona muy correcta, pero me dijo, ya cumplí mi servicio, no vuelvo a entrar porque todavía me siguen llegando notificaciones, etc. Al mismo Ricardo Belmont, hasta hace poco también tenía un proceso. Ahora, durante la campaña es evidente que los ataques fueron tupidos, por obvias razones, pero yo quería preguntarle, primero, si siente usted que esto sigue siendo una especie de cargamontón, como lo denunció durante la campaña, y si es así, ¿quiénes serían los asusadores de esta supuesta campaña o callejón oscuro contra usted? Yo no me lo voy a dar de mártir, no me gusta esa posición, me gusta defender mi derecho, me gusta que no se abuse, me gusta que la política tenga otra calidad, que sea una propuesta, una ejecución, que no sea una satanización, que no sea una vejación de honras y honores, porque finalmente uno queda sucio, mal que bien ya te dejaron la duda. El hecho es real, concreto, no me atrevo a decir quién es porque tendría que tener pruebas, pero que hay, sí. ¿Cómo puede saberse, por ejemplo, en este caso, cómo puede saberse, cómo se presenta además totalmente oscuro, que comunicó, vendió o compró o le dio plata a gente humilde? ¿Qué tenía que ver con nosotros? ¿Realima qué tiene que ver con nosotros? Es un contrato de concesión que lo tiene, pero le metieron a la gente la idea que yo estaba metido en este asunto, ¿verdad? Entonces él está metido ahí, que Realima es una empresa pública, son dos empresas privadas, que negocian de acuerdo a derecho, y que está respetada esa acción por el Código Civil, que hayan eludido impuestos, que sea para tal o cual cosa, pues ellos tendrán, tendrán que aclararlo, pero yo no puedo, yo no puedo pedirles absolutamente nada, ¿me entienden? Y esto estoy hablando sobre una operación en la que no tuve, por impedimentos mismos del reglamento de organización y funciones, y por la ley de municipalidades, pero creo que hay una cosa sumamente interesante, es bueno, es bueno que yo no intervenga nunca en seleccionar a quien se paga, aunque se haya pagado de acuerdo a una sentencia, es bueno que yo no me meta en las licitaciones, por eso usamos todos estos organismos que dijeron, esos organismos turbios que por aquí, por allá, lo usan todos y lo están usando de nuevo en la alcaldía, son más económicos, permiten además que no haya influencia sobre mí, que no decida. ¿Susana Villarán los está usando también? Claro, claro. ¿Podría poner un ejemplo? Por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, y todavía sigue con OIM y creo que con UNOPS también, entonces ¿de qué estamos hablando? La línea amarilla, por favor, Beto, la línea amarilla, es una gran estafa, la obra gigantesca esta con túneles por debajo del RIMAC y todo, que debería estar muy avanzada ya, con 13 pasos a desnivel, etcétera, sucia, cochina, esa obra de 570 millones de inversión pública, es de lo peor, la cancelaremos, ya la ampliaron a 10 años más, ¿ah? ¿Y qué podría decir yo? ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo se usan? Nos convertimos en objeto, gente que hemos trabajado con buena voluntad, yo me he entregado total y absolutamente, jamás he sido acusado, o he sido acusado, pero jamás, jamás ha habido ninguna sentencia en contra, yo tengo una trayectoria transparente, esto para mí es muy malo, no solo por el que me pueda dañar a mí, en mi nombre, yo vengo de una familia honrada, y ese nombre lo voy a transmitir a mis hijos, ¿no? Pero no, pues esa suciedad, esas cosas, no, de repente no lo usen ni siquiera, o espero, como cortina de humo, para ineficiencias, y cosas por el estilo, ¿no? Durante.